¿Qué es el candidato a concejal de la ciudad de Posadas? Con participación como empresario y como dirigente empresario en la capital provincial. Así que lo saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Gracias. Bueno, candidato a concejal por Cambiemos. ¿Qué piensa del espacio en el que está participando y de la performance del Gobierno Nacional por el cual va usted como candidato? Del espacio, primero todo, me siento muy cómodo. De hecho, elegí mi incursión en política en este espacio y motivado por dos cosas. Una que veo un perfil de personas enfocadas en dar resultados, en dar soluciones concretas. Y con la incorporación de Carrió en su momento fue lo que me terminó de cerrar, digamos, de incluir la cuestión de las instituciones, la transparencia. O sea, que estas dos cosas hacen que hoy esté en este espacio y donde me siento muy identificado. Y creo que el Gobierno Nacional está encaminándose a cumplir estos objetivos fundamentales de Cambiemos, diríamos, que es un Estado mucho más justo, más institucional, más de largo plazo, que es lo que... ¿Y qué cree usted que le puede aportar a la política que, bueno, en general es gente que está muy vinculada al trabajo de la militancia política, de estructuras partidarias, irrumpe ahora una nueva forma de hacer política y empresarios que tradicionalmente no han estado en la política como es usted, ahora participa? ¿Por qué y para qué? Yo creo que, hablo desde bien, desde lo que, para qué yo me sumé a la política y lo que creo que puedo aportar, y que es en el ámbito de lo local. Creo que en el ámbito provincial o nacional hay que tener trayectoria política, tener claros temas de fondo de un país, diríamos, como se lo llama ser estadista, diríamos. En el caso de un municipio creo que el perfil de una persona que está enfocada en la gestión es lo ideal, que fundamentalmente el municipio tiene por fin dar buenos servicios públicos. Ese es el motivo de la existencia de un municipio. Entonces creo que este perfil, diríamos, de gestión puede ser muy bueno para una ciudad. Y creo que yo puedo darle ese aporte a la, llamémosla política, pero municipal, diríamos. ¿Trabajo concreto a la ciudad? Claro, porque pensar en resultados, no estar pensando tanto en cuestiones ideológicas o cuestiones partidarias, sino más estar pensando en cómo solucionar los problemas de los vecinos, que son cosas muy básicas. ¿Y cuáles son las cuatro o cinco cosas básicas de los vecinos de Posadas? Usted ya detectó como demanda, por lo menos. Bueno, a partir de esta, que nosotros le llamamos el timbreo, venimos ya un año y medio, desde el 2015 a la fecha, visitando prácticamente todos los barrios de Posadas, hablando con los vecinos en forma directa. Y yo hice un resumen de tres grandes temas. Hay cosas que son muy urgentes, que tienen que ver con la calidad de vida y la salud, que es el agua y la cloaca. Hay un gran retraso en este tema, coincide con la visión de la Nación, de donde va a poner su primera inversión. Luego tiene todo lo que tenga que ver con el transporte, pero vinculado también a la calle, al funcionamiento de la calle, están muy mal estados las calles de las ciudades de Posadas. Y todo lo que tenga que ver con el servicio público, en general. Y por tercero, lo más común, cosas de mediano plazo, pensar cuál es la ciudad que queremos, hacia dónde queremos ir. Porque si no, no vamos hacia ningún lado. Diríamos, vamos cada cuatro años hacia dónde quiere ir el intendente de turno y nunca vamos a construir una Posada con un desarrollo sustentable. Entonces, estas tres cosas. La urgencia, que son cosas básicas. Todos los servicios públicos, incluyendo el tránsito y todo lo que tenga que ver con la calidad de vida en la ciudad. Y pensar la ciudad para el desarrollo de la ciudad. Hay que construir sobre la base de cosas que ya están funcionando. Me voy a agarrar sobre estos tres temas que usted plantea, que le plantea a los vecinos para hacerle las preguntas que le quiero hacer. Empecemos con las urgencias agua y cloacas. ¿Qué diagnóstico tiene y qué le dice la gente y qué propone después usted como candidato? Bueno, en este momento hay 71 asentamientos, que sería la situación más crítica, que necesitan de forma urgente solucionar el tema de agua y cloaca. Y que hay proyectos de nación y hay muchos recursos en la provincia que deberían estar en forma, digamos, con prioridad en eso y para eso voy a trabajar. Yo observo que la discrecionalidad del uso de los recursos hace que se invierta en cosas que no tienen urgencia y que son, en algún caso, hasta totalmente secundarias en este momento. Entonces, la forma es darle prioridad a esas cosas urgentes. Inmediatamente a eso, para mí tiene que ser así, de hecho uno ve muchas veces que se hace un empedrado, se hace un asfalto y todavía no está hecha la cloaca, es una barbaridad. Porque luego hay que destruir todo nuevamente y es un doble gasto. Y digo, ¿cómo puede ser que si hay plata para hacer el empedrado y el asfalto no lo haya hecho primero la cloaca? Es simplemente falta de planificación y autonomía municipal. Se ha perdido la autonomía municipal y cada organismo hace lo que quiere en posadas. Bueno, la propuesta nuestra es empezar a ser dueños de posadas en el municipio a través de ordenanzas y hacerlas cumplir, diríamos. Pero bueno, se debe primero una planificación urbana o con ordenanzas, con nivel de detalle, esa va a ser nuestra propuesta, construir eso, por total, por supuesto, en total consenso con los demás partidos. Y muchas veces uno ve que además alguna empresa o concesionaria de un servicio o privada rompe y después quedan meses sin que arregle, digamos, ¿no? Hay un grave problema en el municipio que entiendo, yo por lo que fui hablando con personas que trabajan en el municipio, que se ha perdido la estructura del profesional de carrera, del empleado de carrera. Entonces se ha un poquito, se ha anarquizado el funcionamiento interno de la municipalidad. Se depende demasiado de la coyuntura del político que esté de turno. Y eso hay que revertir, que la municipalidad tiene que ser independiente al poder político que la cruce por cuatro años, diríamos. Concretamente, la propuesta es armar de vuelta un cuadro profesional en la municipalidad con carrera, con mecanismo de concurso, ordenarlo esto a través de ordenanzas y que la política pueda acceder a la intendencia, a los cargos de secretario, subsecretario, inclusive los directores, que haya un director de carrera y un director político. Pero de ahí para abajo que la política no interceda más en el funcionamiento operativo de la municipalidad. Este es un proyecto, al llevarlo a cabo, llevará mucho tiempo y tendrá que ser con consenso de los demás partidos políticos. Y ahí las cosas van a funcionar, Marcelo. 71 asentamientos en posadas. Esto es más allá de los barrios tradicionales, digamos, es decir, nuevos asentamientos. No, hay barrios que son de lujo y no tienen agua potada, no tienen cloaca. A esto le quiero preguntar. No, el problema es muy grave porque se avanzó en el barrio y no se hizo el sistema de cloaca. O sea, hay sistemas de cloaca que se han dimensionado, no sé cómo calcularon, pero ya han reventado, diríamos. Y tienen siete años de hacer. Claro. Siete años se hizo un sistema de cloaca, ni también Minis ya no funciona. O sea, ¿cómo puede ser? O faltó calidad en el control de la obra, algo pasa, diríamos. O tenés lugares donde han crecido tantos edificios que ahora está impactando también el sistema. No, es mal proyectado el sistema. No le podés echar la culpa al crecimiento que por eso no anda el sistema de desagüe, el sistema de cloaca, el sistema de... No, está mal proyectado. Porque no tenemos un plan. O sea, al no tener un plan siempre vamos a seguir teniendo estos problemas. Tenemos que poner de acuerdo y ya están inventadas las metodologías, no hay que ser ni un especialista. Se puede copiar de las otras ciudades que son similares a las nuestras y llevarlo adelante. Se llevará dos o tres años implementarlo, pero hay que pensar en posadas en 50 años. Y después hacer respetar. ¿Tiene alguna estadística, algún dato de qué cantidad de gente necesita agua y qué cantidad de gente necesita cloacas en posadas? Sí, son más de 20.000 personas. En este momento la parte más crítica que es agua y cloaca en los... Que no tienen ni agua ni cloaca, digamos. Y en asentamientos, digamos que están muy mal. Y falta prácticamente al 30% de la ciudad de Posadas falta cloaca y más. El 30% estamos hablando de 100.000 personas. Sí. Así es, esa es la realidad. Increíble. Pero bueno, yo entiendo que ya está encaminado el proyecto de instalar cloaca en no solamente posadas. Desde Nación. ¿En coordinación con la provincia y con la ciudad? Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno. Me dijo tres temas. Este es uno. Segundo tema, transporte público y servicio. Servicios públicos. Donde usted dice, no solamente es, digamos, el colectivo podría ser uno. Exactamente. Sino, usted dice, la calle por la que transita ese colectivo o los autos. Pero Posadas avanzó de una manera gigantesca en asfaltado en las últimas décadas. Desordenada, no gigantesca. A ver, es lo mismo. Vos vas a una chacra, Marcelo, que tiene otra chacra acá al lado. Y a ver, ¿cómo me explicás esto? En una chacra hay dos cuadras que tienen asfalto a todo trapo. Otras tres que tienen empedrado más o menos. Cuatro que tienen tierras con un empedrado todo destruido y otro todo tierra. Al lado de la chacra lo mismo. O sea, yo no sé cómo se hacen las cosas, pero así no funcionan. No puede ser que vos hagas dos cuadras con asfalto, tres con empedrado y el resto de tierra en una misma chacra. Es totalmente ineficiente. ¿A dónde voy yo? Falta un norte, un plan, cómo se hacen las cosas. ¿Y cómo está el tema de esto? Entonces, ¿qué pasa? Sí, a ver. Entra un colectivo a un barrio. Lo vi con mis propios ojos. Estaba desviando pozos para poder cruzar de un barrio a otro con la calle totalmente destruida. Los colectivos no están preparados para eso. Entonces, en vez de tardar un minuto para cruzar un barrio, tarda cinco. Entonces, eso es calidad también de transporte público. El transporte público se mide fundamentalmente por si vas atorado o no, si pasa la suficiente cantidad de colectivos a la hora pico y el tiempo. Sí, sí. Listo. Y los tres indicadores, esos son los que se tienen que mostrar. La primera responsabilidad es del municipio de mejorar el lugar por donde pasan los colectivos. Desde los barrios hasta las avenidas. Ahora, mi pregunta es, y una cuestión más de fondo. Los barrios tradicionalmente iban mejorando, iban teniendo cordón cuneta, empedrado, a partir del aporte de los propios vecinos. Así es. Eso, Posada se acostumbró bastante a que todo venga de arriba. No, al revés. Por eso, ninguna opinión general es válida porque vas a un barrio donde lo que vos decís es cierto y te vas a un barrio al lado donde lo que vos decís es totalmente al revés. Es que solo está lo que pagaron los vecinos. Claro, ahora en este momento a unos vecinos, no voy a dar la chacra para que no los reten, que le están pidiendo que paguen 150 mil pesos por cuadra para agregar la carpeta asfáltica nomás. Pero lo tienen que pagar los vecinos si lo quieren. Y pagaron ya su empedrado y su cordón cuneta. Pero ya pagamos los impuestos. Pagamos todos los impuestos para tener todo eso. ¿Por qué otra vez tiene que poner el vecino en su bolsillo para tener el cordón cuneta y el empedrado? ¿Por qué? Tiene una identificación. Evidentemente hay una anarquía. ¿Y sabe qué? Lo más gracioso es que depende cuán conocido sea de algún funcionario público, logra antes tener... Entonces eso no puede seguir así. No puede haber discrecionalidad en las decisiones de los recursos públicos, que es uno de los temas que hay que ordenar. ¿Tiene una identificación de qué cantidad haría falta, bueno, para que Posadas tenga... ¿Tiene la identificación? ¿Qué cantidad de cuadras? ¿O de, no sé si de kilómetros, de cómo se mide? ¿O por porcentaje? ¿Un 10, un 20, un 30? Un 40%. ¿Un 40% de las calles de Posadas? De las calles pensemos en los barrios más habitados, ¿no? No pensemos... Necesita asfalto o... En una cuadra tienen dos casas, no vamos a poder llegar con asfalto ahí. Pero le falta un 30% a Posadas, como mínimo. ¿Y qué propone usted como concejal para esto? Bueno, hay un tema muy sensible. Hoy la municipalidad, a través del Consejo Deliberante, ha desviado casi 300 millones de pesos de nuestros impuestos que se van... ¿En sueldos? Al Consejo Deliberante que crea normas nada más. En promedio, en la Argentina, el Consejo Deliberante gasta entre un 6 y un 7% de los ingresos de un municipio. En el caso de Posadas estamos en un 30%. Eso no se construyó de un día para el otro. En casi 14 años se llegó a esa situación. Hay que devolverle esos recursos al Ejecutivo. Estamos hablando de 300 cuadras por año que se podrían hacer si recuperamos lo que se dio en exceso al Consejo Deliberante de fondos de nuestros impuestos, diríamos. Entonces, 1.200 cuadras para un intendente es una revolución para Posadas. Y eso es lo que en este momento se está dilapidando en el sostenimiento de los empleados del Consejo Deliberante. ¿Qué diríamos? Porque no, pero no están las personas. No tienen trabajos que vayan en beneficio del ciudadano. Bueno, ¿endrán algún contrato? ¿Qué va a ser? ¿Los tienen que despedir? Pero no están trabajando para los vecinos de Posadas, esas personas. ¿Por qué si esos fondos vienen de los vecinos y son para los vecinos, no se están usando para los vecinos? Eso hay que cambiar el rumbo de manera progresiva para que no sea tan traumático. Pero bueno, nuestra propuesta es hacer esas cosas que hay que hacer. Yo vine a la política para hacer lo que hay que hacer. No vine a la política para que no se puede, porque... Bueno, no. Eso tienen que votarle a otro, diríamos. En mi caso, yo voy a trabajar de manera consensuada, generando la menor crisis posible, pero vamos a recuperar los fondos que los tiene que ejecutar el Ejecutivo con un poco más de control del uso de los recursos. Reducir el gasto del Consejo y que ese dinero vaya directamente a obras en la ciudad. Exactamente. De manera progresiva, pero de manera firme, diríamos. Bueno, ese es el tema, digamos, de las calles y de los recursos. Como una forma de conseguir recursos. Está bien. Ahora vamos a la parte, a lo que va sobre las calles. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros. ¿Cómo lo evalúa? Especialmente ahora en estos días que hay una nueva estación de transferencia que está a punto de ponerse en marcha. Además, con una disputa entre las empresas que ha trascendido hoy, una situación que no es nueva, digamos. ¿Cómo ve el transporte público de pasajeros en Posadas? Lo veo a través de lo que le escucho decir a los vecinos cuando los visito. Problemas así que se repiten. Los barrios más alejados, más populosos, en hora pico llenan las unidades y los barrios que están continuos no pueden subir a los colectivos. Porque pasan de largo. Porque pasan de largo. Ese es un problema que tiene un impacto muy complicado para la persona porque llega tarde a su trabajo, genera un problema, llegan tarde a los chicos a la escuela. Es un problema. El otro problema tiene que ver con el recorrido tiempo total, que tiene que ver con la calidad de vida. Ahora, la solución a estos problemas. Hoy yo visité el centro de operaciones del control del sistema integrado de transporte que está en la UNAM. Pregunté cuántas veces habían ido candidatos, funcionarios, perdón, concejales o intendentes a conocerlo. ¿Cuántas? Y estos últimos dos años no fue nadie. Entonces, ¿cómo saber qué hacer si uno no se interioriza de los temas? Y lo que me llamó mucho la atención es que el grado de información sobre la calidad del servicio es total y disponible. Yo como ciudadano pedí ver y me dejaron ver. Y me explicaron todo cómo funciona. Porque está en un panel tecnológico, digamos. Pero es muy gracioso. Lo mismo que me decían los vecinos. Estaba ahí. Ellos lo ven. Y lo ven y lo plantean. Y tienen programas de solución. ¿Por qué no lo solucionan? Y dependemos del Estado. Pero a ver, ¿en qué se depende? Esto le pregunto antes. Dependemos del Estado. Si los que manejan el sistema de transporte ven que su colectivo se llena y pasa de largo. ¿Por qué no mandan otro? Sí, sí, hacen eso. ¿Y entonces por qué sigue el problema? Pero hay una cosa. Una cosa es, vos tenés que recalcular todo, diríamos, cuando tenés que aumentar la cantidad de colectivos. No podés meter más colectivos sin la participación del Estado. Es el que autoriza. Que te autoriza a poner. Exactamente. Entonces hay una burocracia del lado del Estado que no es para nada eficiente. Usted como concejal, ¿qué propone? ¿Qué solución? Y para mí hay que transparentar más las decisiones del Estado. No tiene que estar tan muy atomizado hoy el tema del transporte público. Una parte en la provincia, la parte del valor del pasaje lo tiene el intendente, no participa el consejo deliberante. Entonces, la idea es ver cómo juntos le encontramos una manera que sea mucho más rápida la resolución de los temas que depende del Estado para poner en función los problemas de calidad. ¿Qué depende del municipio y no de las empresas? La calidad de la calle. O sea, eso, 100% del Estado tiene que dar condiciones para que el transporte público pueda ir a la velocidad que corresponde. Ahora, el atraso hoy tienen los colectivos por el Estado de la calle es muy importante en algunas líneas. Ahora, usted me planteó o planteó un tema que le dicen los vecinos, digamos, el transporte y los servicios a raíz del Estado de las calles. Yo le quiero preguntar sobre la misma calle, las motos y las bicicletas. Ahí todos los días o casi todos los días muertos. Las bicicletas prácticamente no se usan en posadas, es un gran tema. Bueno, pero en el mundo lo que está pasando es que en el mundo subdesarrollado, el vehículo de transporte del obrero es la moto. Y en el mundo, incluso el desarrollado, el vehículo vuelve a ser la bicicleta. La bicicleta. Pero para ambas tiene que haber formas, posibilidades. Primero de todo, para que las cosas funcionen, sí o sí hay que encarar fuerte el tema de la educación. Es para mí el paso número uno y es totalmente posible. Ya hay experiencias en posadas con cosas muy básicas, como fue en su momento el cinturón de seguridad, el casco en las motos. En menos de seis meses todos los posadeños nos empezamos a poner el cinturón de seguridad y nadie nos retó. Simplemente hubo un trabajo de concientización importante donde te detenías, el señor al costado, ponga el cinturón y siga. Funcionó. Bueno, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Mejorar mucho el nivel de capacitación, de conciencia del conductor de cómo se debe conducir. El grado de conocimiento de cómo conducir es muy, muy bajo. O sea, el primer esfuerzo es en educación y luego el tema del control y la sanción. ¿Y no tiene que haber carriles exclusivos? Eso soluciona, por supuesto, pero no sirve de nada los carriles exclusivos si no van a ser respetados, Marcelo. Entonces, fundamentalmente hay que trabajar fuerte sobre la educación, yo le llamo la educación ciudadana, donde incluyen uno de los temas el tema de tránsito. ¿Y endurecer los controles o las sanciones? Están las normas, son re duras, pero no se aplican. Está faltando un poquito más de aplicación. También tiene que ver con el funcionamiento de la municipalidad. Volvemos a lo mismo, a lo que yo te hablaba de la carrera, de la estructura de profesionales en la municipalidad. O sea, hay un poco de anarquía en eso, cada uno pone su impronta y entonces no hay continuidad, entonces no tienen resultados las políticas. O sea, como concejal usted dice... Hay que profesionalizar al municipio. Va a trabajar en... No hablo de profesionalizar con el término de ser un profesional, sino que haya carrera, que haya profesionales... La calidad, digamos, profesional de cada uno, de cada gente. Y eso también se alimenta mejorando el trato al empleado municipal, dándole un norte, mejor calidad laboral. Si no, no podés pretender nunca que haga un buen servicio al ciudadano si el municipio no cuida a sus empleados municipales. Bueno, finalmente el tercer tema es hacia dónde va esta ciudad. El más importante, saliendo de la urgencia. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos ya? Y ya estamos en 380 mil habitantes. Bueno, 400 mil. Depende de hasta dónde... Vamos a llegar a medio millón de habitantes en no mucho tiempo más. La población crece a razón del 1% anual como máximo, Marcelo. Tampoco hay que pensar otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa cifra, que es muy importante para una ciudad que prácticamente no tiene fábricas, que depende del comercio y del empleo público, y que crece de esta manera, dice usted. Bueno, ¿qué hacemos con Posadas? ¿Hacia dónde va la ciudad? En su opinión. Hay cosas que ya se trataron y que están buenas. Sí. Que hay que retomarlas, ¿no? Claramente el tema del turismo, para mí sin duda, solamente cuál turismo es el que tenemos que ponernos de acuerdo, puede ser el antes y el después para Posadas. No en un año ni en dos, pero sí en 10 o 15 años. El regional y el de eventos, digamos, el de Congreso. Fundamentalmente el regional y el de eventos, el turismo de fin de semana, pero necesita mucha inversión del Estado. Fundamentalmente en promoción y en desarrollar las artes. Todo turismo en el mundo se apoya en la música, en el teatro, en los museos. Le interrumpo un segundo acá, porque no solo estoy de acuerdo con usted en esto, sino que mi pregunta es, ¿y cómo superar la mirada, diría yo por lo menos, no calificada, de aquellos que cuando aparece una promoción turística, lo ven como un gasto o como un derroche de dinero, en vez de verlo como una inversión que después genera trabajo? Y desde los sectores de la política, desde los sectores de los medios y, por supuesto, también la ciudadanía. No, lo veo así, si uno muestra la experiencia positiva en el mundo en ciudades que han explotado turísticas, solamente con inversión en promoción. No hay otro mecanismo. Todo lo que sea infraestructura es fundamental, pero la infraestructura viene de la mano de la Nación y la provincia. Desde el municipio lo que nosotros tenemos que es vender la marca Posadas en 500 kilómetros a la redonda y fundamentalmente en los principales centros urbanos de tanto Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Pero está inventado en el turismo ya. La promoción es lo que tiene que hacer el Estado y dar resultados. Bueno, a futuro dice turismo, ¿qué más? El tema de la universidad es una gran oportunidad que tenemos en Posadas. La cantidad de oferta universitaria que hay es muy importante respecto a un montón de otras capitales del norte, inclusive para ofrecerle a Brasil y a Paraguay, que cada vez tenemos más estudiantes, también... Y hasta de otros países. Bueno, otra vez lo mismo. El Estado tiene que para mí promocionar, fundamentalmente promocionar, y en todo caso trabajar más mancomunadamente con las universidades. También ya se bosquejó esto en esta intendencia actual, se habló sobre esto. Creo que hay que darle continuidad a ese tema para que las cosas tengan, tomen finalmente en el futuro el volumen suficiente. El movimiento de dinero cuando viene el estudiante a vivir y a consumir a Posadas y a desarrollarse, es muy importante y puede ser otro de los factores económicos para la ciudad. Y no va a dejar de ser nunca Posadas en una ciudad comercial y administrativa. Y de la mano de Encarnación. Tenemos que pensar que al futuro es con Encarnación el proyecto de turismo, diríamos. No es sin Encarnación. Sí, habrá que complementar varias cosas. Hay que complementarlos, pero claramente tiene que ser una ciudad turística, de eventos, empresarios. El desarrollo del río es muy importante. Empezar a tener eventos deportivos. Nosotros hablábamos el otro día que ya hubo intentos. Bueno, hay que sostener en el tiempo los proyectos. O si no, es que no toman volumen, diríamos. Claro, claro. Y que más allá después, quien sea el próximo intendente, que lo continúe. Y para eso hay que crear consenso y crear ordenanzas que sostengan más allá de quien sea el intendente. Bueno, últimos 30 días, ¿cómo sigue su campaña? Igual que como venimos, te voy a decir, nosotros nunca dejamos hacer este trabajo de visitar los barrios y timbreos. Pero ahora lo hacemos a más velocidad y fundamentalmente damos más a publicidad. Continuaremos con lo mismo. Lo que no se hizo en un año y medio, no se puede hacer en tres semanas, Marcelo. Hay una realidad que ocurrió en las PASO de Cambiemos con una gran diferencia en la ciudad de Posadas. Si esto se replica o se acerca, bueno, son varios concejales. ¿Va a ir por la presidencia del consejo? Y la forma de producir cambios, para poder producir los cambios que estamos queriendo hacer, sería importante alcanzar la presidencia del consejo. Hay que liderar. Y muy importante, una presidencia totalmente constructiva para que el Ejecutivo pueda brindar el servicio a los vecinos. Usted se propone como presidente del consejo. Sí, sí, pero bueno, es una cosa muy compleja de lograrla. Yo sé que es compleja, pero estoy dispuesto, diríamos, para asumir esa responsabilidad, para poder concretar las propuestas. Gracias. Gracias. Gracias.